Mi mamá, recuerdo que en una ocasión, bajo una ira, me tiró una lata, me la mandó atrás cuando yo estaba pequeña y me partió en la cabeza. O sea que el diablo, desde que yo estaba pequeña, andaba detrás de mí. Nos mudamos hacia otro lugar, ahí entonces, al mes y doce días de mudarnos en ese lugar, se mata mi papá, gloria a Dios. Veía que mi papá ha parado delante de la casa, que se yo cuánto, mi mamá sentía cosas. Y yo, en mi ignorancia, al no ser cristiana, yo decía, papi, a mí no me asuste, que usted sabe que yo no tengo miedo a los muertos. Duro tres meses en ese proceso, y él sufriendo, gloria a Dios. Pero yo no le daba mente a eso. Yo veo al otro día, porque vivimos casi al frente, que era amanecer con los ojos hinchados. Parece que lloro mucho esa noche. Yo no me daba cuenta del daño que yo estaba haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La paz del Eterno Señor sea con cada uno de nosotros. En este día nos encontramos en una provincia de Santo Domingo Este, llamada San Luis, aquí en el Monte Santo. Tenemos una mujer de Dios, una mujer que porta un testimonio muy, muy transcendental, muy poderoso, que hoy está con nosotros en testificando con excelencia. Dios te bendiga, amada. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Todo bien. Gloria a Dios. Amén, amén. Preséntese su nombre. Gloria a Dios. Mi nombre es Aleike Pujols de Martínez, sierva de Dios por su misericordia. Me congrego en la iglesia de Acampamento Divino, mi pastora Rosa Guillandó. Estamos allá en Mendoza, en la calle José Francisco Peña Gómez. Guau, tremenda, tremenda presentación. Si usted escuchó cómo la introducción de esta mujer de Dios, ya usted sabe el contenido que traemos hoy. Traemos algo poderoso. Así, sin más preámbulos, queremos entrar en materia y queremos que usted nos dé su historia, su historial de cómo el Señor vino tratando con usted desde su infancia, desde su adolescencia, hasta llegar a los caminos del Señor. Amén, gloria a Dios. Yo soy la segunda de cinco hermanos. Amén. Estaba yo pequeña. Mi papá y mi mamá se separaron porque se le atravesó una persona en el camino a mi papá. Ella era amiga de la casa. Dios. Entonces, terminó quedándose con mi papá. Ahí, entonces, viene la separación de ellos a causa de la unión de ellos dos. Amén. Mi mamá viene aquí a la capital a trabajar. Somos de San José de Ocoa. Mi mamá viene a trabajar acá. Luego, entonces, mi papá viene también. Dios mío. En ese trayecto, gloria a Dios, él comienza a buscar nuevamente a mi mamá. Entonces, vuelven ellos y se reúnen. Él deja a la otra mujer y se reúne nuevamente con mi mamá. Luego, ahí, ellos se establecen aquí y nos van trayendo a cada uno de los hermanos hasta que, como les da de 12 o 13 años, llego yo aquí, a la capital, viviendo nosotros en Villa Duarte. Pero, podemos ver que cuando hay un llamado de parte de Dios en una persona, el demonio empieza a trabajar desde que tú estás pequeño, gloria a Dios. Porque, mi mamá, recuerdo que en una ocasión, bajo una ira, me dio, me tiró una lata, me la mandó atrás cuando yo estaba pequeña y me partió en la cabeza, gloria a Dios. Yo iba de espalda y me dio ahí en la cabeza y me partió, gloria a Dios. O sea, que el diablo, desde que yo estaba pequeña, andaba detrás de mí. Yo era una persona que crecí con muchos temores. Me daba muchas pesadillas. Yo estaba viviendo con mis abuelos, porque mi mamá y mi papá estaban aquí en la capital. Y yo escuchaba, lo escuchaba ellos hablando en la sala, pero yo tenía una pesadilla. Me soñaba cayendo en un hoyo oscuro, profundo. Y yo lo escuchaba y yo dije, pidiendo el auxilio, y yo me despertaba, exaltada, cuando podía volver en sí. Y esos demonios me oprimían. En las noches, yo escuchaba cuando lo hacían así al seto de la casa. Saben que las casas en los campos, la mayoría son de madera. Y en ese tiempo, te estoy hablando ya de veinte y pico de años atrás, casi treinta años. Y me hacían así en el seto de la casa, donde yo dormía recostada de esa pared de madera. Hacían así, arañaban, arañaban el seto. Yo crecí con mucho temor, tenía mucho miedo cuando se moría alguien, yo no dormía en la noche. Y así fui creciendo, fui creciendo con ese temor, con ese temor de que llegaba la noche, a mí no me gustaba salir afuera. Usted sabe que en los campos, las cocinas están afuera, aparte de la casa. Entonces yo, al tener tanto temor, una tarde, mi abuela me dice que vaya a buscar una gallina que había sacado para que la traiga para adentro con los pollitos. Y cuando el conuco me quedaba así de espalda, yo estoy ahí tratando de agarrar, yo siento como que algo viene rompiendo, rompiendo, rompiendo. Viene algo rompiendo en el conuco, pero yo no entiendo, no entiendo. Yo lo que sé es que viene un temor en mí, yo oía eso como cuando viene un agua fuerte, que tú la oyes lejos que viene. Yo oía eso que venía así, y yo lo que me dio fue un miedo y salí corriendo y me fui para la casa. Pero no dije nada, porque muchachos al fin, usted sabe que no me van a creer, que yo le diga una cosa así. Yo no entendía que era lo que pasaba, gloria a Dios. Cuando vengo al evangelio, que yo puedo entender que era el infierno que se había levantado, que venía en contra mí, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Como le decía, gloria a Dios, luego estamos aquí en Villa Duarte, ahí yo, la única enseñanza que recibo es la enseñanza de la iglesia católica. Ahí yo me bautizo, hago mi primera comunión y todo eso. Luego ahí, transcurren los años, transcurren los años, nos mudamos hacia otro lugar. Ahí, entonces, al mes y doce días de mudarnos en ese lugar, se mata mi papá, gloria a Dios. Estamos ahí, mi mamá con cinco muchachos, todos menores de edad. Ya usted sabe, la batalla. Ahí, en ese transcurso de la muerte de mi papá, el Señor me prepara y ya a mí se me quita el temor, gloria a Dios. Ya yo no tengo ese temor de cuando se moría alguien. Siempre una persona, veía que a mi papá ha parado delante de la casa, que se yo cuánto, mi mamá sentía cosas. Y yo, en mi ignorancia, al no ser cristiana, yo decía, papi, a mí no me asuste, que usted sabe que yo no tengo miedo a los muertos. Pero yo estoy actuando en mi ignorancia y el Señor está mirando que yo estoy actuando en ignorancia, gloria a Dios. Lo que pasa es que el Señor te quiere mantener oprimido bajo el miedo, para que el poder de Dios no fluya, gloria a Dios. Para que el poder de Dios no se manifieste en tu vida. El Señor quiere mantenerte en un espíritu de opresión, un espíritu de timidez, un espíritu de engaño. Y desde el principio, el Señor, desde que yo estaba pequeña, gloria a Dios, ya me tenía marcada con un propósito. Pero como Satanás sabía que Dios iba a hacer algo en mi vida, quería traerme opresión, quería traerme timidez, gloria a Dios. Yo tenía miedo escénico, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía miedo escénico. Yo temblaba cuando yo tenía que hacer una exposición en la escuela. Cuando estaba en la universidad, yo temblaba, gloria a Dios, hasta que Cristo vino y me rescató, gloria a Dios, aleluya. Pero no solamente eso, gloria a Dios, sino que aleluya. Al momento, gloria a Dios, yo tenía a mi esposo, ya tenía, vivía con el papá de mi hijo, gloria a Dios. Era, tenía como un desorden emocional. Usted estaba pasando por una situación que era como un desorden emocional y por eso la relación quizá no eran tan efectivas. Amén. Yo tenía un desorden emocional y era que de repente a mí me dejaba de interesar la persona. Y yo así, sin pelear ni nada, yo le decía, vamos a dejar esto. Wow. Sí, así, sin hacerme nada, sin nada, yo le decía, vamos a dejar esto. Sin importar de la herida que causara en el corazón de la persona. Así es, sin importar, yo no pensaba en eso, porque es que no tiene a Dios. Bueno, psicológicamente, para que la persona entienda, esto es una estación que se llama bipolareza. La bipolareza procede de un espíritu de atadura también. Amén. Porque la gente ahora está muy contenta y ahorita está triste. Amén, sí. La gente está muy decidida y ahorita está desdecidida. La gente dice que sí, después dice que no. Entonces, para que la persona sepa que este es el tipo de conducta que opera en un individuo, en una persona, la traumatiza. Porque este tipo de personas no se dan cuenta que hacen daño, pero hacen daño. Amén, también. ¿Por qué? Porque en usted terminar con una relación que quizá era futrosa y después de la noche a la mañana, es decir, se acabó todo. Sí, amén. Como que era algo como muy fuerte o muy cruel cuando se recibía. Muy fuerte. Entonces, ¿qué periodo de tiempo usted duró teniendo esa situación? Gloria a Dios. Mi primer esposo fue el papá de mi hija. Yo tenía de 18 para 19 años. Así, de repente yo le dije que ya yo había dejado de quererlo. La niña tenía como dos años y pico y por teléfono yo le dije que ya no podíamos seguir en la relación. Luego estoy un par de años más adelante, vuelvo y me caso. Gloria a Dios. Pero ahí está la batalla nuevamente. Gloria a Dios. Ya la niña y el papá de mi hijo, gloria a Dios, ya no se llevan bien. Pero es el mismo enemigo haciéndome guerra. Gloria a Dios. Ahí entonces yo decido terminar esa relación también sin pelear ni nada. Un hombre excelente. Gloria a Dios. Dios excelente. Esposo. Una persona excelente, vamos a decir, no me maltrataba. Me trataba como se debe tratar a una esposa, gloria a Dios. Ok, bien, perfecto. Pero ahí ya yo tengo mi niño, la niña y él, ya la niña va creciendo y la niña y él ya tienen super cáncer. Yo decido mudarme, le pido la casa a los inquilinos, gloria a Dios, yo tenía mi casa, la tenía alquilada, le pido la casa. Y ahí duró tres meses en ese proceso y él sufriendo, gloria a Dios. Pero yo no le daba mente a eso. Cuando yo me mudo, cuando yo entonces me mudo, yo veo al otro día porque vivimos casi al frente, que era amanecer con los ojos hinchados. Parece que lloro mucho esa noche. Wow, Dios mío. Algo, algo, algo. O sea, yo estaba haciendo daño emocionalmente. Sí. Yo no me daba cuenta del daño que yo estaba haciendo. Veo que era amanecer con los ojos hinchados. Dios mío. Parece que lloro mucho cuando yo ese día me mudé para mi casa. Es así. Y al vivir cerca. Entonces ahí, yo también estaba dándole mente a la decisión que yo había tomado. Wow. O sea, usted volvió en sí y comenzó a evaluar la situación cuando podía tomar la cita tan apresurada. Sí, amén. Y todo eso. Sí, pero yo era una persona de decisiones firmes, aún en el mundo, Gloria. Sí, firmes. De decisiones firmes. De decisiones firmes. Si usted decía por aquí. Amén. Y yo no fue que tuvimos ningún problema. Luego, él trató de acercarse y yo le dije que no. Que si ya yo tomé una decisión de salir de su casa, ya. Bueno, ahí entonces, ahí que viene el trato de Dios conmigo, en ese tiempo. Yo, al estar, ya yo sentía como la tristeza, sentía la soledad. Yo descargué unas cuantas canciones cristianas. Entonces yo en la noche, cuando me iba a contar, ponía el celular ahí en la otra almohada. Y ahí yo me dormía, escuchando esas canciones cristianas. Pero era que había una tristeza en mi corazón, había una soledad en mí. Ahí en ese entonces, el Señor va tratando conmigo. Y yo me sueño peleando con demonios. Yo me sueño, me hago esos sueños que se me presentan demonios de diferente manera. Y yo le hablo en el nombre de Jesús. Yo le hablo en el nombre de Jesús con autoridad y ellos se someten. Gloria a Dios. Dios, y yo analizando, gloria a Dios, yo digo, es que Dios me está haciendo un llamado. Y cuando yo me convierta, Él me va a dar autoridad en el mundo espiritual. Yo misma analizando, pero yo no vengo de unas raíces cristianas. Es el mismo Espíritu Santo que me está dando el entendimiento. Y vuelvo y me hago sueño, y pasa un tiempo y me hago otro sueño, y me hago otro sueño, y me hago otro sueño, y me hago otro sueño. Yo estoy entendiendo que hay un llamado ya de parte de Dios en mí. Pero cuando hay un llamado de parte de Dios, el enemigo te quiere envolver. El enemigo quiere ponerte a tu deambular. El enemigo no te permite, como que tú sientas ese amor por nadie. Sino que el enemigo te trae orgullo, y te te va a rogar si te trae prepotencia, gloria a Dios. Yo era una persona orgullosa. Si usted me hacía algo, yo para mí ya usted no le hablaba, como decimos. Sí, amada, quiero enfatizar sobre algo. Mira, hay cosas que usted ha dicho que me llevan a una realidad actualizada, o sea, algo actual en lo presente. Y es que todavía vemos personas que vienen al Evangelio, son cristianos, tienen mucho tiempo, y todavía tienen la conducta de ser bipolar. Que hay días que ellos dicen, bueno, yo amanecí porque incluso a la bipolar a veces se dicen algunos científicos o psicólogos que vienen hereditariamente, que vienen por lo posterior de una herencia de su familia. Pero aquí nosotros también vemos que ese tipo de conducta está en la iglesia. También todavía sigue operando lo que es la arrogancia, el orgullo, la prepotencia. Amén, así es. La persona que dice, tú me hiciste algo, yo no te voy a perdonar. Amén. Entonces, conscendientemente, ¿qué experiencia usted tuvo tan extraordinaria para poder cambiar ese tipo de conducta? Gloria a Dios. Que muchas personas lo ven simple, pero matan el alma. Amén. Ponen ese tipo de conducta, cancelan y quitan vestimenta del alma. Amén, gloria a Dios. Entonces, para Dios quebrantar el orgullo y la falta de perdón en mi vida, cuando yo vengo al Evangelio, había una vecina que ella había tenido problemas con otra vecina, la cual yo apreciaba mucho porque desde pequeña, desde que llegamos a Villaduarte, como le decía al principio, nos llevábamos bien. Ella es comadre de mi mamá y de mi papá y siempre estábamos como familia. Entonces, hubo un percance entre ellas dos. En la puerta de mi casa se bajaron a pelear. Yo, embarazada de mi hijo, con un embarazo ya en altos meses, yo intervine. Ya que ellas dos pelearon, otra vino y tomó una pistola para darle a la señora, que yo aprecio mucho. Yo le agarré la mano a ella y le dije, usted no se puede meter porque eso es entre ellas dos. Ahí en ese barajute ahí, bueno. Yo ahí tengo ocho años cuando vengo al Evangelio y que no le hablo a esa mujer. Yo no podía ver a esa mujer. Yo estaba sentada en la galería de mi casa y si ella salía afuera, si ella salía afuera a su casa, yo no podía verla ni de lejos, yo entraba mejor. Eso lo que hace es daño, porque eso te daña, eso te daña espiritualmente. La que estaba martirizándose era yo, porque ella salía y seguía haciendo su vida normal. Y yo entraba, gloria a Dios, en vez de seguir disfrutando de lo que yo estaba mirando afuera, yo mejor prefería entrar porque era muy fuerte lo que yo sentía. Pero el problema ni siquiera era conmigo, gloria a Dios. Ahí cuando yo vengo al Evangelio, le decía ahorita de las revelaciones, yo me estoy haciendo esas revelaciones, voy a volver hacia atrás para poder entrar, gloria a Dios. Ahí le digo a una pastora, le digo a una pastora, mire, yo me soñé esto y esto y esto. Ella me dice, sí, la pastora Lila Vargas, gloria a Dios, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Ella me dice, no, lo que pasa es que Dios te está haciendo un llamado, gloria a Dios. En eso ahí yo comienzo a decir, yo tengo que ir a buscar de Dios, porque Dios me está haciendo un llamado. Le digo a mi compañero, el trabajo duró tres meses, diciendo, yo me voy a convertir, Dios me está haciendo un llamado. Yo me voy a convertir, Dios me está haciendo un llamado. Gloria a Dios. A los tres meses, la pastora hace un culto afuera, ella hacía los cultos los lunes. Y yo voy y me siento ahí afuera como vecino al fin, invitan los vecinos, yo me siento. Ahí entonces va y predica Junior y Romero y los de Jueves de Gloria. Los de Jueves de Gloria, sí. Predica uno una semana y otro la otra semana. Mis piernas me tiemblan la primera semana que yo me siento en el culto. Yo no siento nada, yo digo, pero ven acá y por qué mis piernas me tiemblan. Si yo no me siento nada, no me duele nada, pero no digo nada, gloria a Dios. A la segunda semana vienen y predican nuevamente y llaman los vecinos para hacer una oración. Ahí entonces yo paso para hacer una oración, no para aceptar a Jesucristo. ¿Para qué oren? Porque iban a orar por los vecinos. Ahí cuando están, yo comienzo a llorar, llorar, llorar y yo digo, pero ¿y por qué yo lloro? Si a mí no me duele nada, no siento nada. Ahí cuando me hacen el llamado, yo digo que no. Cuando yo digo que no, cae eso en mi corazón. Cae ese peso en mi corazón, gloria a Dios. Y yo empiezo, ay Señor, perdóname, yo renegué de ti, perdóname. Pasé la noche en eso, gloria a Dios. Porque el diablo sabe cuando hay un propósito divino en ti. El diablo sabe cuando Dios tiene un embarazo divino, gloria a Dios. Y que ese ministerio tiene que salir y que ese ministerio tiene que fluir, gloria a Dios. Pero el diablo quiere detenerlo, aleluya. Ahí entonces yo vengo, gloria a Dios. Yo al otro día no soporto lo que cayó en mi corazón. Y cojo para la iglesia con la pastora y le digo, voy para la iglesia con usted esta noche. Ahí comienzo a ir desde el martes y el sábado paso y le digo, yo quiero aceptar a Jesucristo, gloria a Dios. Mayo, gloria a Dios. 2011, para la gloria de Dios. Ahí empiezo a leer la Biblia. Y veo a donde dice que uno no puede tener enemigos, que hay que amar, gloria a Dios, al enemigo. Y yo digo, bueno, pero entonces yo tengo que hablarle a esa persona, porque yo no puedo tener enemigos, gloria a Dios. Pero entonces yo comienzo a ayunar y comienzo a orar. Pero yo no tengo el conocimiento, porque no le he preguntado a nadie cómo se hace eso. Yo solo sé que los cristianos ayunan, que los cristianos oran. Yo, como soy con melona, hago un ayuno de que hasta las 10 de la mañana. Y yo le oraba a Dios hasta las 10 de la mañana, de que ese ayuno, gloria a Dios. Pero el Señor estaba mirando, porque el Señor está mirando la intención con la que tú lo haces. Dios lo recibía. Y yo comienzo entonces, después voy adquiriendo conocimiento y voy subiendo las horas. Y ahí el Señor, yo comienzo a leer la Biblia. Y comienzo a decirle, Señor, lléname. Señor, dame de la doble pulsión de unción que tú le diste a Eliseo. Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero que tú me muestres las profundidades. Señor, yo sé que hay cosas profundas en ti que tú me puedes enseñar. Y ahí comienza el Espíritu Santo de Dios a llenarme. Y ahí comienza el Espíritu Santo de Dios a administrar mi vida, gloria a Dios. Y ahí comienza el proceso, el levantamiento. Ahí yo estoy orando y ayunando por esa persona, para que Dios pueda romper eso en mi vida. Porque ya yo sé que eso no viene de parte de Dios. Y ahí, más o menos dos meses llorando y ayunando, el Señor me permitió ir donde ella y hablar con ella, gloria a Dios. Dios mío. Romper con eso y pedirle perdón, gloria a Dios. Y hasta hoy la gloria de Dios se fue la falta de perdón de mi corazón, aleluya. El Espíritu Santo empezó a llenarme, empezó a fluir, gloria a Dios. Yo ayunando sin tener la dirección de alguien que tenga el conocimiento. Lloraba, ayunaba y le pedía a Dios, hacía silicio en mi casa. Y ahí yo sin saber, solo el Espíritu Santo y Dios guiándome. Ahí viene, entonces, no me han bautizado en la iglesia porque yo soy nueva convertida, no tengo un año. Pero el Espíritu Santo de Dios me llena. Entonces, al yo no tener un control, un dominio, yo hablaba así, le decía las cosas a las personas así. Lo que el Espíritu me decía, yo se lo decía así, sin maquillaje, gloria a Dios. Yo le tiraba la palabra así. Y entonces ahí, los hermanos, al yo tener una unción tan fuerte, yo me amaqueaba demasiado fuerte. No se querían poner al lado mío. Y me criticaban y decían, y la misma persona, el líder que estaba al frente, gloria a Dios, le decía a las personas que no me dieran oportunidad porque yo me ponía tremenda, gloria a Dios. Cuando el Espíritu me llenaba, cuando yo llegaba a la iglesia, yo ponía las rodillas y al momento yo comenzaba a hablar el lenguaje y el Espíritu me llenaba y comenzaba a darle palabra a la gente. Pero lo que pasa es que ellos no entendían, ellos no entendían que yo, cuando llegaba de trabajar, yo tenía una intimidad con Dios, yo me ponía a orar hasta que me iba para la iglesia. Yo en la madrugada me levantaba y me ponía a buscar el rostro de Dios. Yo ayunaba sin dirección de ellos. ¡Uf, saca! ¡Anda, Dios mío! ¡Ey, gloria a Dios! Poderoso, poderoso lo que vivió. Los que usted busca en público, Dios se los va a recompensar. Dios se los va a recompensar. Los que usted busca en los secretos, Dios te va a recompensar en público. Y ahí comienza la crítica. Y ahí comienzan a decir que yo estoy poniéndome loca. Le van y le dicen a mi familia que ya yo tengo problemas, que me estoy poniendo loca, porque viene esa fuerza de Dios sobrenatural sobre mí, porque yo me puse a buscar de Dios locamente. ¡Uf, saca! ¡Aleluya! El Espíritu me traía todo lo que ellos hacían. No era que nadie me decía que ellos me estaban criticando, ni que no me dieran oportunidad. Era que el Espíritu me lo traía, gloria a Dios. Y el líder, el Señor le decía, tú lo que tienes es que someterte. Yo estaba orando en mi silla y él orando en el altar. Y el Señor le decía, sométete y déjala tranquila, que soy yo el que estoy obrando en ella, gloria a Dios. Y cuando la gente me criticaba y el Señor decía, tranquila, que tú no estás loca, soy yo el que estoy obrando en ti. Y la gente me decía, y el Señor trataba conmigo y me decía, tranquila, que tú no estás loca, soy yo el que estoy obrando en ti. Y voy a mandar gente a que testifiquen, a que hablen que soy yo el que estoy en ti, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Guau! ¡Qué impresionante, amada! ¡Uf! ¿Qué experiencia se llevó aquella vecina que quizá tuviera ese problema cuando usted fue y se acercó y le pidió perdón? ¡Gloria a Dios! ¡Qué gesto! Porque aquí vemos una acción de arrepentimiento, ese es un fruto, amada. ¡Gloria a Dios! El perdón es un fruto del Espíritu. ¡Amén, gloria a Dios! Entonces, el fruto y es un contenido que tiene el fruto del Espíritu. ¡Amén, gloria a Dios! Entonces, ¿qué reacción se llevó ella? ¿Cómo ella actuó? ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo ella la visualizó? Yo fui a donde ella, que había un retiro en mi iglesia el otro día, y la invité. Y le dije a ella que me perdonara si yo le había faltado, que yo no podía tener enemigos, porque yo era cristiana. Y ella, gloria a Dios, al otro día fue al retiro, gloria a Jesús. ¡Aleluya! Fue de visita, ella es descarriada, pero yo la ato a Cristo en el nombre de Jesús. ¡Amén! O sea, que ahí los que vemos con la visita a la iglesia, que ella hizo un acto de reconocimiento del perdón. ¡Amén! Y es así, amada, yo quiero que usted ores por esas personas que están pasando por esas situaciones y que a la verdad todavía hay personas que están todavía siendo esclavos de esa falta de perdón. ¡Amén! De esa doble carácter, doble personalidad. Es un trastorno emocional que se llama bipolaridad, los psicólogos lo llaman así, pero nosotros sabemos que eso es un demonio que opera en el mundo espiritual, que son espíritus inmundos que atacan al hombre para que tenga un doble ánimo, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que el de doble ánimo no va a permanecer, la Biblia dice que es caliente, que hay que estar no tibio ni frío, gloria a Dios, porque al tibio lo vomitará Dios. ¿Sabes por qué? Porque el tibio se justifica, el tibio cree que está bien, gloria a Dios. El tibio dice, no, varón, tengo un mes que no voy a la iglesia, varón, ¿qué es lo que pasa? No, no, yo no estoy descarriado, varona, yo no estoy descarriado, sierva, porque están tibios y se justifican, gloria a Dios. Pero el que está frío dice, no, no, yo no estoy en nada, yo no estoy, yo estoy frío ahora, yo tengo que meterme con Dios. Pero, entonces, por eso es que dice la Biblia, que al tibio lo vomitará Dios, aleluya. Yo quiero, amada, que usted ore por ese pueblo. Gloria a Dios. Yo sé que hay personas que ahora mismo están pasando por esa situación. Gloria a Dios. Y que yo sé que como el Señor lo hizo, que usted también lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Ore por ese pueblo. Padre Santo, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Dios. Padre, yo te presento ahora a esas personas que están, Dios mío, con falta de perdón, Padre Santo. Santo, en esta hora, Dios de gloria, yo te pido que como tú lo hiciste conmigo, Señor. Padre, que como tú lo hiciste conmigo, así tú lo hagas con ellos, Dios. Padre, porque hay ministerios que tienen que fluir en el nombre de Jesús. Oye, la falta de perdón tiene tu ministerio estancado. ¡Oh, aleluya! Y tienes que fluir tu ministerio, gloria a Dios. Ponte a cuenta. La Biblia dice que si vas a traer tu ofrenda a la arfolí y tienes algo contra tu hermano, que vaya, vaya y te pongas a cuenta, gloria a Dios. Y eso está matando en el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que se rompan las cadenas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Se va la falta de perdón de tu vida. A ti que estás escuchando en esta hora, en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda palabra de edificación! ¡Aleluya! Yo sé que esto va a ser, aleluya, de gran bendición para la vida de muchos que lo escucharon. Así que este es tu segmento, testificando con excelencia. Se despide de ustedes, su hermano ministro Gerardo Javier. ¡Shalom! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.